No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. Es Jesús el Señor a mi Dios, es Jesús el Señor a mi Dios. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. No hay luz que muertas en la zona, como la que haces tú. que estemos en la deslumbre y se alabamos. La gloria de Jehová hace lluvres y tal, aunque el monstruo se temblará porque Dios estaba aquí. La gloria de Jehová hace lluvres y tal, aunque el monstruo se temblará porque Dios estaba aquí. Dios estaba aquí, Dios estaba aquí, aunque el monstruo se temblará porque Dios estaba aquí. No buscas en el cielo, no buscas en la mar, no buscas en el monte, aquí lo encontrarás. No buscas en el cielo, no buscas en la mar, no buscas en el monte, aquí lo encontrarás. ¡Gracias!